Dios te bendiga el Señor, te bendiga el Señor, me postraré hoy allí. Tu reina es sobre principados, sentados a la diestra de Dios. De tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tu reina es sobre principados, sentados a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tu vida soy mi dignidad. Corónate, oh mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Por siempre, Señor, aleluya, sí, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Señor grande, 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 Señor, en esta mañana declaramos que como tú no hay otro. Y te decimos, Señor, exáltate en tu hermosura, en lo grande que eres, en lo magnífico. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos tributarte gloria, honra y alabanza. Queremos decirte, Señor, gracias, porque sin tu misericordia nada somos, Señor. Sin tu gracia nada somos. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu amor tan tremendo, Señor. Por amarnos como tú nos amas, por protegernos como tú nos protege, por levantarnos como tú nos levantas, Señor. Y en esta hora queremos reconocerte, que delante de ti estamos, Señor. Con corazón, oh Dios mío, con Cristo, con corazón humillado, diciéndote, Señor, sin ti nada somos, sin tu misericordia nada somos, sin tu amor nada somos, sin tu fidelidad nada somos. Señor, queremos mirarte a ti y decirte, Señor, gracias por lo que tú has hecho con nosotros, pero gracias por lo que tú harás, Señor. Gracias porque tu abrazo es constante y es cada día. Señor, porque tú estás para levantar a tu pueblo, Señor. Oh Dios, aún, Señor, aún pasando luchas y dificultades, pero en tu mano y en tu poder está. Porque, Señor, tú nos has prometido, Señor, que no estarías todos los días hasta el fin. Por eso, Señor, gran cordero, exáltate. Oh, en esta hora, bendecimos, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, tú vivas, aleluya, y vivirás, Señor, por siempre, Señor, aleluya. En esta hora, bendecimos, aleluya, con mi alabanza, sí, Señor, con mi alabanza, sí, Señor, tu nombre es vencedor, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor, tu nombre es vencedor, aleluya, gloria a tu nombre, sí, Señor, tu nombre es vencedor, aleluya, gloria a tu nombre, aleluya, sí, Señor, gracias por lo que tú eres, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias, aleluya, gloria a tu nombre, aleluya. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, el Señor está en medio nuestro para obrar grandemente, aleluya. Yo te invito a que puedas abrazar a tu hermano, a tu hermana, y decirle, hermano, bienvenido en esta mañana, y deja que el Señor sea obrando en ti, deja que el Señor sea ahí, dale un abrazo a tu hermano y a tu hermana, y a este punto pueda estar. El Señor me continúa diciendo, será que habrá alguna fuerza por ahí que quiera destruirnos, pero nada ni nadie nos puede vencer si estamos en el Señor. Como decía la pastora, no sabemos, yo no sé cómo usted vino, pero sé que el Señor le puede dar lo que usted está buscando en esta mañana, amén. Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro, prevaleceré, porque mi fortaleza viene del Señor, mi fortaleza viene del Señor, aleluya. Nada ni nadie me podrá vencer, nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro, prevaleceré, porque mi fortaleza viene del Señor, que la fortaleza viene del Señor. Nada ni nadie me podrá vencer, porque mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro, prevaleceré, porque mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro, prevaleceré, porque mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor, como mi fortaleza viene del Señor. Para siempre confiamos Que con fuerzas el Señor, amén Esta mañana vamos a tomar autoridad Señor, Señor autoridad de la iglesia Posee a todos vosotros Aleluya Y ahora vamos Señor Yo he tomado todo mi paz Y el Señor no lo puedo contestar Que con fuerzas el nombre de Jesús Al igual y lojal Que con fuerzas el Señor amaban 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 Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Libre! ¡Gracias! 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 El divino capital es Cristo, atraemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. El divino capital es Cristo, atraemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. 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 No hay armas que nos van derrotar. No hay armas que nos pueden derrotar. Deseamos ver tú, ese fuego Señor, tu poder sobre nuestras vidas Porque estamos confiados y seguros de que somos ese árbol frondoso Señor Sembrado en esas corrientes de agua que eres tú Porque tú eres esa corriente de agua viva Porque tú eres nuestra fuente de vida Señor Y por eso esa necesidad de buscarte a cada instante Señor A cada momento Porque tú nos renuevas, tú nos fortaleces Tienes fuerzas nuevas al débil Tú fortaleces rodillas en neples Tú alzas brazos cansados Tú das fuerzas de búfaro bendito Dios A quien te buscas Señor Y por eso estamos acá buscándote, anhelándote Y disfrutando de tu presencia porque no declaramos Porque tú estás acá En vez de tu pueblo porque te podemos sentir Señor Nuestro corazón Como late, como partita Y como arde ese fuego tuyo Espíritu Santo Y como parte del Señor Y ya no te gusta Nur esto sería tu ama Y como toda esa conservancia que no declaramos En el mundoOpen Esto sería tu amor antomila Y a tener a interés ser Para ver tu gloria y tu poder En el brazo yo te buscaré En el brazo yo te buscaré De madrugada yo me acertaré a ti Y a mantener ahí que ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está enferrada a ti Porque tu muestra me ha sostenido Oh, tu muestra me ha sostenido Mi socorro, mi socorro has sido tú Me ha sostenido Oh, tu muestra de poder, Señor Me ha sostenido Oh, tu muestra de amor, Señor Me ha sostenido Oh, tu muestra de amor, Señor Me ha sostenido Oh, tu muestra de amor, mi socorro Oh, tu muestra de amor, mi socorro Oh, tu muestra de amor, mi socorro Que eres tu auxilio Que eres tu castillo, no es condenero Que eres tu callado y ese bastón que necesitas cada día Mi socorro, mi socorro Mi socorro has sido tú Me ha sostenido El que habita al amigo del artista Morará bajo la sombra de los diputados Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mía Mi Dios en quien confiaré El peligro del raso del cazador Y de la peste de su mutora Con sus plumas se cubren Y debajo de sus alas estarás seguro Oh, tu muestra me ha sostenido Oh, tu muestra me ha sostenido Mi socorro, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está aferrada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu muestra me ha sostenido Oh, tu muestra me ha sostenido Oh, tu muestra me ha sostenido Porque en medio de la debilidad Tú ha sostenido Tú ha sostenido En nuestro camino, Señor Porque cuando vemos todo oscuro Todas miniernas Tú aún así, Señor, eres luz Gracias, Padre Gracias, Señor Señor Señor, en tus labios, Padre Porque no nos queremos quedar, Señor Ahí en el lugar santo Sin entrar Allí a lo más profundo, Señor En el lugar santísimo De sumergirnos Y no solamente Dejar armar mis pies Ni mis rodillas Ni mis cinturas Sino Dejar toda por completo, Señor De tu presencia Y nadar Y sumergirme Estando empaparme Y hasta lo más Hasta lo más profundo Hacia mis tuercanos, Señor De tu presencia Y por eso, Señor Te pedimos que nos lleves A tus atrios Al lugar más santo Para aderejarnos contigo, Señor Señor Señor, llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar del bronce Señor, tu rostro quiero ver Díselo Al altar del bronce Señor, tu rostro quiero ver Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Señor, tu rostro quiero ver 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 Santísimo, por la sangre del cordero, redentor, llévame al lugar, Santísimo. Tócame, límpiame, déjame aquí, tócame, límpiame, déjame aquí. Diré, Señor, que te lleve a ese lugar donde Él está. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del cordero, redentor, llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame, déjame aquí, tócame al lugar, Santísimo, por la sangre del cordero, redentor, era el lugar, Santísimo, tócame, límpiame, déjame aquí, tócame, límpiame, déjame aquí, tócame, límpiame, déjame aquí. Amén. 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 Señor de mi vida, dije a todos sí, a todo lo que tú quieras enviar a mi vida, dijo sí Señor y aquí estamos, llénanos, tu Santo Espíritu de Dios, póstrate en cada vida, en cada corazón, llena nuestra vida, llena nuestra salva, llena nuestro ser, para que podamos ser como ese carbón Señor encendido, encender a nosotros que están a mi alrededor, para que pueda ser luz, para que pueda ser sal en medio de mi familia, en medio de mi trabajo, en medio de mi ciudad, en medio de mi iglesia Señor, no quiero conformarme con pequeñeces, yo sé que tú tienes grandes cosas para cada una de las vidas que se encuentran acá, y por eso eso mis manos, enseñarte que recibo, que tú la llenarás, que tú llenarás mi vida y ser, de ti es tu Espíritu de Dios. Díselo. llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena la iglesia, llena mi hermano, llena mi poder, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma, llena mi hermano, de tu poder lléname, lléname, lléname de tu presencia lléname, lléname de tu amor lléname, lléname de tu amor léname, lléname de tu presencia lléname, lléname de tu presencia ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Deja que el Espíritu Santo te ministre y sale tu corazón en esta mañana! ¡Tú que has estado atormentado con pensamiento en esta mañana recibe liberación en tu mente de pensamientos que te has estado atormentando! ¡Señor, gracias por todo el Señor! ¡Aleluya! ¡Señor, qué hermoso! ¡Que sentir tu presencia más valería en tus átrios, que vivir fuera de ellos! ¡Señor, gracias por la administración de tu Espíritu Santo en esta mañana, tocando a los corazones, Señor, y orando como tú sabes hacerlo!